Yo soy una emigrante mexicana desde hace 7 años. Yo simpatizo con Peña Nieto porque está chulísimo. Vas a ser nuestro próximo presidente de México. Votamos por Enrique Peña Nieto. Peña Nieto, estamos contigo. Y sabemos que usted va a ser el presidente perfecto. Apoyando a Peña Nieto. Tiene una propuesta concreta. Absolutamente, Peña Nieto es un candidato joven. Necesitamos tu ayuda y espero que nos acompañe y voten por ti. Los michoacanos en el área de Los Ángeles lo estamos apoyando. El esposo de Gaviota va a ganar. Peña es el mejor. Señor candidato, estamos con usted. Estamos trabajando muy fuertemente. Apoyamos mucho a Enrique Peña Nieto. Él es el candidato más pesado. La comunidad veracruzana. Migrantes, que estamos contigo. Peña Nieto. Para el cambio de nuestro país. Va a sacar a México del camino. Desde Chicago estamos apoyando a Enrique Peña Nieto. Desde Cicero, Illinois. Desde el estado de Florida. Vivo Nueva York. Los Ángeles, California. En las ciudades de Dallas, Texas. En New York y New Jersey. Miami. Y desde Vancouver, Canadá. ¡Alguien tica Peña Nieto! ¡Alguien tica! ¡Alguien tica! Gracias por ver el video.